Bendecida tarde para todos. Llegamos a este primer miércoles de mes dedicado especialmente a San José. Un mes lleno de gracias y de bendiciones. Donde San José nos dice que nos espera con sus brazos abiertos. Que nos preparemos para esa gran lección de vida que hoy nos tiene ese humilde carpintero. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Iniciamos. Queridos hermanos josefinos, ustedes desde allí, desde donde nos sintonizan, desde la 101.7 FM y 95.7. Quienes deseen compartir este santo rosario a San José. Quienes hoy le van a colocar esa misión a San José. Esa gran petición para que sea él el que obre en ella. el que interceda ante su amado hijo por ella. Por eso le decimos a San José que estamos aquí dispuestos a entrar en su taller. Que ya estamos, queridos josefinos, preparados. Si ustedes allí a través del 0276-343-1662 me pueden acompañar en este miércoles dedicado a San José. Esta gran devoción, este tiempo en que iniciamos el adviento donde él juega un papel importante. Iniciemos con mucha fe, con mucho gozo en nuestro corazón. Este santo rosario a San José, colocando esa petición que deseamos que él cumpla en todos nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios para que abra nuestros labios y podamos proclamar su alabanza. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y contemplamos esos misterios de la vida de San José, esos misterios de gozo, esos misterios de tristeza. Y en el primer misterio, el anuncio del ángel del que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Nos encomendamos a ese Espíritu Santo y a ese ángel que anunció esa concepción de María para que Él también nos dé a nosotros la buena nueva. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine, Mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. En el segundo misterio, le damos la bienvenida a nuestro querido Josefino. Ese fiel Josefino que nos acompaña cada día. Y así como él, ustedes que están allí en el silencio, también nos pueden acompañar y seguir esta fiel devoción a San José. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y en el tercer misterio, recordamos ese nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días Lo recordamos y nos preparamos nuevamente para recibirlo, para que él se quede en nuestro corazón San José, cuídanos y protégenos como cuidaste y protegiste al niño Jesús San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón, Jesús, José y María, Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el quinto misterio Contemplamos la huida a Egipto Con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús Como reinó en su santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón, Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. Y en el octavo y último misterio. La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María, colocando a todas las almas benditas, a todos los que están agonizando y pidiéndole a San José que en la hora de nuestra muerte también podamos quedar en brazos de Jesús y de María. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros Amén Amén Y en las letanías a San José, le pedimos a él que escuche en nuestro corazón esa petición que hoy le hemos colocado, para que él interceda en ellas. Y decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David. Ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de Paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la Pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la santa iglesia, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión, amén. Muchísimas gracias querido Josefino, que Dios me lo bendiga, gracias por su compañía, gracias por su devoción a San José y que lo que usted tanto anhela y tiene allí en su corazón, San José interceda por todo eso, tenga la plena seguridad que él se lo concederá a través de su amado Hijo Jesús, amén. Feliz y bendecida noche, y hoy queridos hermanos, vamos a contemplar el lirio perfumado del sufrimiento, y San José nos dice, Amado mío, muy de madrugada hablé a vuestro corazón, susurré palabras de amor, palabras que excitará vuestro espíritu, para que vengáis a mi humilde taller, taller que es vuestra casa, vuestra morada, morada abierta los días miércoles, 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 josefinos, dedicados a mi veneración y culto, miércoles de nuestro fraternal encuentro, encuentro ágape, que hace de nuestro diálogo una fiesta. Hijo mío, si queréis podéis venir un poco más temprano, os espero con mis brazos abiertos, preparaos porque os daré una gran lección de vida, lección que os servirá para que saquéis provecho de cada circunstancia, de cada dificultad o de cualquier problema, basta que la pongáis en práctica, que no la olvidéis una vez o hayáis ido de mi carpintería, que la viváis de día a día porque no todo en la vida es de dicha y alegría, hay momentos difíciles, situaciones imprevistas que debéis manejarlas con sabiduría, continuo, porque la imprudencia os llevaría a cometer muchísimos errores, errores que os pondría sello de perdedores, como habéis sido puntual en vuestra llegada, hoy he decidido plantar en vuestro corazón el lirio perfumado del sufrimiento, no creáis que se os va a aumentar el tamaño o el peso de vuestra cruz, o que a partir de este instante pasaréis al monte Gólgota, no, amados míos, os mostraré la forma de cómo afrontar el dolor, de cómo soportar las penas y vejámenes de cada uno de los aconteceres cotidianos, lo primero que os quiero decir es que no le tengáis miedo al sufrimiento, cuando por fortuna o desventura os viniere ofrecerlo por vuestra propia conversión, por las necesidades de vuestros amigos y desconocidos, por el sufragio de las benditas almas del purgatorio, os recuerdo que cuando decidiste seguir las huellas de nuestro Señor, Él os amó a alistarlos para la prueba, prueba que purificará y refinará nuestro corazón, prueba que os pulirá para hasta daros su forma, parecido y semejanza de Jesús, prueba que os fortalecerá para que el combate para la guerra espiritual contra las huéspedes del mal, prueba que os dará hermosura y belleza espiritual, si no renegáis de vuestro sufrimiento, si soportáis pacientemente vuestras penas, penas que son dulcificadas si la ofrecéis al mártir del Gólgota. Hijo querido, muchas almas padecen porque no aceptan cargar con la cruz de cada día, almas que siempre quieren vivir en la anchura, alma que les cuesta unirse al padecimiento de Jesús en la calle de la amargura, almas que se enojan con Dios cuando les llega el momento de ser acrisoladas y purificadas en el fuego como el oro, y la plata, almas que deciden alejarse de los caminos del Señor cuando son probadas, refinadas, almas que llegan al punto de apostatar de la bondad y misericordia del Altísimo, almas que piensan que la adversidad jamás habrá de llegar a ellas, almas que no sopesan el gran valor del sufrimiento cuando es ofrecido, aceptado, no tengáis miedo en dejarme sembrar el lirio perfumado del sufrimiento, carísimos míos, os estáis exentos del sufrimiento, no sois cuerpos gloriosos, no estáis inmune a la enfermedad, sois finitos, estáis de paso en la tierra, no fuisteis descendidos del cielo para quedaros de semilla, os sois corruptibles, aceptad con beneplácito este precioso lirio, lirio que os revestirá de una coraza divina, para que no declinéis, para que no retrocedáis el camino ya andado, lirio que os dará el temple y coraje de uno de los mártires que gozan de la visión beatífica de Dios en el cielo, lirio que os ceñirá franja roja en vuestra cintura, para que tengáis la misma capacidad de aguante del santo Job, lirio que os dará tenacidad, para que no os amilanéis de nada, ni por nadie, lirio que cultivado a base de sacrificios, de renuncias, de ofrecimientos, vais cosechando méritos, para ganaros una pequeña parcela en el cielo, cielo que embellece a las almas, que en vida lucharon con tesón, cielo con las puertas siempre abiertas, dispuesto en dar cobijo y abrigo a las almas que no rechazaron la cruz, ni evadieron el sufrimiento, antes bien lo acogieron con amor en su corazón, dando gloria al santo nombre de Jesucristo. Y el alma dice, o sea nosotros, San José, consuelo de los que sufren, mi corazón en la alborada de la madrugada, latía con ímpetu, con vehemencia, algo extraordinario estaba ocurriendo en aquel momento, momento que elevaba plegarias al cielo, momento que agradecía a Dios por sus grandes beneficios, y misericordia para conmigo, momento que unía mi espíritu a la adoración y a la alabanza de la iglesia triunfante, purgante y militante, momento de gloria, porque muchas eucaristías se estarían celebrando en este precioso instante, momento que deseaba adelantar las horas del reloj. San José, consuelo de los que sufren, heme aquí en vuestro taller, taller en el que hallo calidez, taller que sosiega mi espíritu de una paz celestial, taller que une mi corazón al vuestro, y lo funde en un éxtasis de amor santo y divino, taller que es el libro abierto, libro que contiene sabiduría exquisita, que me educa, me forma, me prepara para enrolarme en vuestro escuadrón, escuadrón integrado por almas ávidas de Dios, almas que tienen como meta la santidad, almas que luchan en vencer las tentaciones, salirle al encuentro del espíritu del mal, almas de corazón puro, diáfano como la luz del día, cristalino como el agua, almas que cada día miércoles oran por la solidez de nuestra iglesia, iglesia que ha de conservar su fidelidad al mensaje de Jesucristo, iglesia que ha de permanecer bajo las directrices del Espíritu Santo, San José, consuelo de los que sufren, no sé cómo agradeceros por el esbelto lirio que hoy habéis sembrado, en mi corazón y en el corazón de todos nuestros oyentes, el lirio perfumado del sufrimiento, lirio que habrá de fortalecer mi espíritu para la prueba, lirio que me impulsará a no desfallecer, a mirar siempre hacia adelante, San José, consuelo de los que sufren, habéis embellecido mi corazón con un nuevo lirio, lirio delicadísimo, lirio que requiere de sutiles cuidados, porque cualquier viento leve que sople sobre él, le puede deshojar marchitar, San José, consuelo de los que sufren, concédenos la gracia de ser fortalecidos en la tribulación, de asemejarnos en algo a Cristo crucificado, de saber padecer en silencio, en busca de alivio a nuestros males en el sagrario, porción de cielo siempre abierta, manantial de paz y bendición, de buscaros a vos y refugiarme en vuestro castísimo corazón, corazón que será fuente de consuelo, en mis días de infortunio y de tristeza, oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entregamos todos nuestros intereses y deseos, oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión, obtén por mí, de tu divino Hijo, vuestro corazón, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder, podamos ofrecer en gratitud, el homenaje al Padre más amoroso, amén. Y en este primer miércoles de mes, nos consagramos a San José diciendo, oh mi amado San José, me consagro en tu honor, y me doy enteramente a ti, para que tú siempre seas mi Padre, mi protector y mi guía, en el camino a la salvación, obtén para mí, una gran pureza de corazón, y un amor ferviente, a la vida interior, amén, amén, y amén. Muchísimas gracias, queridos Josefinos, por estar allí. Nos vemos el próximo miércoles, para que todos ustedes estén allí, en esa devoción a San José. No se aparten, que viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.